A vos, a tu papá, a tu mamá y a todos. Claro que sí. Qué lindo. Vamos a escucharte entonces. Bueno. Me encanta. Audicionó ahí en el hospital, canta ahí, alegra a los pacientes, alegra a todo el hospital. Y hoy viene aquí al Broadway también a mostrar su pasión que es cantar. Con un sueño de Cutra el Colneu, que encanta acá, Ángel Baigorria. ¡Vamos! La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidaste de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentidos, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencido que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Disculpa, no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí. Ya no. Muchísimas gracias.